Todos juntos, vamos adelante Con un pueblo que vence Compañé, adelante Todos juntos, vamos adelante Con un pueblo que vence Compañé, adelante Cuando todos nos juntamos Somos pueblo, gran amor Cada hora y cada día Una sola inmensa luz Porque todos vamos juntos Vamos todos por amor Cada hora y cada día Cada mano y cada abrazo Cada canto Todos juntos Todos juntos, vamos adelante